¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de noticias en el canal de Johan Melgar. Si te gustan nuestros videos, te invito a que te suscribas, también a que dejes un like, y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Dicho esto, empezamos con la noticia de hoy. Casi 600.000 migrantes que ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera desde marzo de 2021 han sido liberados sin ser acusados ni recibir una fecha para su comparecencia ante una corte migratoria, según información obtenida por un diario de noticias. Muchos de ellos han sido descartados del programa destinado a monitorearlos. Esta práctica, que surgió debido a la necesidad ante el aumento récord de cruces fronterizos, representó un cambio en el protocolo de administraciones previas, que requerían que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza proporcionara a los inmigrantes documentos de acusación con una fecha para su comparecencia ante un tribunal poco tiempo después de su detención. La ausencia de documentos de acusación ha dejado a los migrantes en todo el país en una incertidumbre legal sin una fecha para su juicio, lo que determinará si pueden permanecer legalmente en Estados Unidos, según han informado sus abogados. Muchos viven en la clandestinidad, sin poder trabajar y sin conocer el plazo de un año para solicitar asilo. Los abogados de inmigración afirman que muchos de sus clientes entran en sus oficinas con confusión y preguntándose cuál es su próximo paso en su búsqueda de residencia legal. Muchas de las personas que están aquí quieren pedir asilo urgentemente. Quieren que se resuelva su caso lo antes posible. No quieren estar en el limbo, afirmó la directora jurídica de Al Otro Lado, una organización de defensa de los inmigrantes. Gran parte de las críticas a las políticas fronterizas de Biden, tanto por parte de los republicanos como de los demócratas, se han centrado en los migrantes durante su cruce de la frontera sur. Pero ha habido menos atención a cómo la administración está manejando a los migrantes después de cruzar la frontera. Un periodo en el que se supone que el sistema judicial determine si pueden quedarse legalmente o no. A finales de marzo de 2021, cuando comenzó a aumentar el número de migrantes indocumentados que llegaban a la frontera sur, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzó a entregar a los migrantes un aviso de presentación en el que se les indicaba que se presenten en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esto, en lugar de un aviso de comparecencia, que indicaba cuándo debían presentarse ante un tribunal para determinar si serían deportados o si se les permitiría permanecer legalmente en Estados Unidos. Pero este proceso resultó ser problemático, ya que surgieron informes de que muchos migrantes no se presentaban en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para recibir las citas judiciales. Así que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzó un nuevo programa en julio de 2021, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, conocido como Parole Plus ADT. El programa permitía a los migrantes ser liberados sin documentos de cargo mientras se rastreaba su paradero con monitores de tobillo, comprobando en una aplicación o telefónicamente. Entre marzo de 2021 y enero de 2023, cerca de 800.000 migrantes fueron liberados con avisos de presentación, y aproximadamente 214.000 de ellos recibieron documentos de acusación con fechas de juicio, mientras que aproximadamente 588.000 no tenían conocimiento de cuándo o dónde debían presentarse para sus audiencias de asilo. Un diario reportó por primera vez que los agentes fronterizos en el Valle del Río Grande recibieron órdenes de liberar a los inmigrantes sin una fecha de juicio en marzo de 2021. Esto debido a la sobrepoblación en los centros de procesamiento fronterizos, que ya no podían procesar de manera eficiente a los niños migrantes que llegaban solos. Este fue el primer gran reto en la frontera durante la presidencia de Biden. Los agentes fronterizos recibieron la orden de liberar a los migrantes sin una fecha de juicio a fin de aliviar los problemas operativos, incluyendo los riesgos a la seguridad nacional durante los altos niveles de migración ilegal actualmente en el Valle del Río Grande. Desde la liberación de migrantes sin documentos de cargo por parte de los agentes fronterizos en marzo de 2021, la práctica se ha expandido a lo largo de toda la frontera. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los migrantes serían pronto citados para comparecer ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, recientes informes indican que aproximadamente 600.000 migrantes recién llegados continúan en libertad, sin un camino claro hacia los procesos de inmigración. Jeremy McKinney, un abogado de inmigración y presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, declaró que su incredulidad fue la primera reacción cuando un cliente entró en su oficina con un documento de aviso de presentación, en lugar de un documento de acusación de citación a comparecer. No lo podían creer mis ojos, dijo McKinney. Rápidamente descubrió que los nuevos documentos no ofrecían una oportunidad para que los migrantes evitara la deportación. McKinney afirmó que la situación es decepcionante para los migrantes, ya que les están causando confusión y privándoles de la oportunidad de solicitar asilo. Están atrapados en un ciclo confuso, donde no tienen una fecha de juicio por años y pierden la oportunidad de pedir asilo, dijo. McKinney también comentó que es complicado para los migrantes que no han iniciado formalmente el proceso judicial para mantener al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informado sobre sus cambios de dirección, lo que dificulta la resolución de sus casos de asilo y hace más complicado para el gobierno monitorear sus movimientos. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró. El Departamento de Seguridad Nacional continúa procesando de manera segura, eficiente y efectiva a las personas en la frontera. Debido al aumento en el número de migrantes, los componentes del Departamento de Seguridad Nacional pueden permitir la liberación temporal de los no ciudadanos en los procedimientos de deportación, mientras se esperan los siguientes pasos en sus procesos de inmigración. Los individuos que son puestos en libertad provisional continúan con sus procedimientos de expulsión de inmigración y tienen estrictos requisitos de presentación de informes. Y bueno, esta fue la noticia por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si es que así lo fue, no olvides dejar un like y también un comentario en la sección de abajo hablando de tu punto de vista sobre este tema. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos próximamente con un nuevo video de noticias aquí en el canal de Johan Melgar.